Hola, soy Momo. Un saludo y un abrazo enorme a toda la gente, a todos los amigos de aquinofmagic.com. Os invito a que vengáis a alguno de los conciertos de nuestra próxima gira Tributo Aquin. Una gira que es la que más nos ha costado mirar para adelante, pero sin duda alguna también es la gira que más os va a impactar. Así que no faltéis, las entradas están a vuestra disposición a través de Tiquetea.com, Ticketmaster.com, El Corte Inglés y esperamos veros a todos por aquí. Y más, en las ciudades que vamos a conocer. ¡Cubreis a todos!